¿Cuál de estas mujeres fue pintada en un mural de Diego Rivera? Fue Lupe Rivas Cacho, quien en 1922 fue pintada por el gran artista. Fue inmortalizada en un mural que se encuentra en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta tiple, conocida como la pingüica, fue pionera en la sátira política. Tuvo un gran desarrollo en la actividad política, ya que fue integrante del grupo solidario del movimiento obrero. A los 23 años fundó su propia compañía de teatro de revista.